El candidato del PAN a la presidencia municipal de León, Héctor López Santillana, aseguró que la publicación dada a conocer ayer, aquí reprodujimos algunas de sus partes, por el portal digital Reporte Índigo, donde se le relaciona a él con presuntas irregularidades en la compra de terrenos para el tren interurbano de Guanajuato, constituyen una parte del juego electorero, así lo dijo textualmente. El aspirante panista aseguró que se encuentra compitiendo por la alcaldía de León con absoluta tranquilidad. Dijo que el tema ha sido auditado y las revisiones no han arrojado ninguna irregularidad. También dijo no tener idea del interés ni del origen de dicha publicación, así como respecto a la que apareció el domingo pasado en el diario Reforma, donde se contenía una conversación de chat con la alcaldesa preista con licencia Bárbara Botellos Santibáñez. Dice Héctor López, a mí no me cuelguen esos milagritos. Escuchemos. Yo lo que tengo que decir es lo mismo que he venido diciendo. El tema ha sido revisado, auditado, tanto por autoridades, por los órganos de auditoría del propio Congreso, de los propios órganos del gobierno del Estado. Los reportes de auditoría están ahí, se han venido haciendo públicos, no hay absolutamente ninguna anomalía, ni siquiera ninguna, ni la más mínima recomendación. Entonces, comprendo los tiempos que estamos viviendo y obviamente estoy entendiendo en esto, pues es el último día de campaña, el efecto secundario que pretenden con esto. No tengo nada más que declarar, estoy tranquilo, toda la información ha sido pública, se ha auditado y no tengo ni siquiera la más mínima observación.